En otros temas, alcaldes del país compartieron experiencias sobre las estrategias y metodologías usadas para sostener educación de calidad en cada ciudad. Programas como Buen Comienzo y El Colegio Cuenta con Voz, entre otros, son pioneros a nivel nacional. Por este motivo, Medellín fue elegida por la UNESCO para recibir la Cuarta Conferencia Internacional de Ciudades del Aprendizaje, un evento que se realizará en el mes de octubre. Son muchos los avances que ha tenido la ciudad en educación. Tenemos hoy coberturas de 81.000 niños y superior y atención a 12.000 madres gestantes. Mayores coberturas y calidad educativa. Tenemos la tasa de exerción más baja educativa de los últimos 14 años. Las diferentes estrategias hacen de Medellín un ejemplo a seguir a nivel nacional. Para nosotros desde el gobierno nacional claramente es un logro de país. Medellín ha sido pionera en muchas de las iniciativas en materia de educación, de innovación, de materializar muchos de los sueños que no solo en educación hemos tenido. No en vano, la capital antioqueña fue la primera ciudad en Colombia en hacer parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Es capaz de abrir la educación no solo a niños y a jóvenes, sino integrar familias, comunidades y la ciudad entera en un proceso vibrante de aprendizaje. Sin embargo, quedan muchos retos pendientes. El principal y con el cual se está considerando diferentes alianzas es el bilingüismo en instituciones públicas.